Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. Por fin podemos ver un poco más de Shang-Chi, y si con el primer trailer no había sido suficiente para mostrarnos lo que nos traerá esta película, el segundo trata de profundizar mucho más en su historia y en este nuevo personaje que estamos por conocer. Y por eso en este video te traemos los 31 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del segundo trailer de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. En primer lugar vemos el logo de Marvel modificado para esta película con colores dorados y rojos, y con las páginas de los cómics de Shang-Chi, algo que Marvel hace con todos sus proyectos en personalizar estas intros. Ya con el trailer comenzamos viendo más claramente estos 10 anillos que al final de cuentas son los protagonistas de la película, los podemos ver que no son solo literalmente anillos, sino que son más bien pulseras, y que a diferencia de los cómics no parecen estar hechos de un material diferente. En los cómics cada anillo le confiere a su portador un poder diferente, pero es un detalle que los trailers aún no han profundizado al respecto. Por como vemos que se usan estos 10 anillos a lo largo del trailer como si con esa energía se pudiera lanzar como una especie de resorte, se siente que la interpretación del universo cinematográfico de Marvel de estos objetos es mucho más simple que en los cómics. Nos hace pensar que fueron por la opción que todos los 10 anillos juntos dan cierto poder en conjunto y no un poder individual, algo que tiene mucho sentido porque al ser individuales, muchos seguramente lo compararían con las gemas del infinito. En el dato número 4 volvemos a ver la bandera de la organización de los 10 anillos, algo que ya habíamos visto en la película de Iron Man, pero que recordemos que esta bandera es parte de lo que usaba el falso mandarín. Seguramente la de Iron Man es la copia de esta versión, aunque si nos remontamos a la primera película, si fue la organización de los 10 anillos quienes secuestraron en primer lugar a Tony Stark. Parece que la película nos llevará por algunos flashbacks, no solo de la historia de Shang-Chi, sino de la antigua China, porque seguramente la historia de los 10 anillos necesita un mayor trasfondo. Podemos ver a Tony Leung como Wenwu, un señor de la guerra descrito como el verdadero mandarín, y líder de un sindicato conocido como los 10 anillos, algo curioso es que lo vemos con diferentes estilos, algo que nos hace pensar que los anillos le podrían dar una especie de inmortalidad, y esta es la razón por la que parece que ha vivido muchas épocas distintas. Podemos ver en una escena de una batalla antigua, no parece estar muy claro lo que sucede en estas tomas, pero se alcanza a ver un resplandor azul morado, lo que nos hace pensar que seguramente el mandarín está cerca usando el poder de los 10 anillos. Para el dato número 8, grandes criaturas de cuatro patas aparecen en varios puntos durante el trailer, luchando junto a los monjes que defienden un templo. Si bien parecen leones gigantes, en realidad son Fu Dogs, una criatura de la mitología budista que se dice que protege los sitios sagrados de la contaminación. Se supone que quiere que su hijo Shang-Chi herede su poder, otra vez es la imagen de este padre ególatra que quiere preservar su poder al estilo de Ego con Star-Lord. Podemos ver un poco más de su entrenamiento de Shang-Chi desde niño. En el pasado trailer habíamos visto que también tiene la capacidad de aprovechar su fuerza vital para mejorar aún más su mente y su cuerpo. Lo vimos en las escenas donde es capaz de reaccionar a la ráfaga de agua que se le acerca como si estuviera congelada en su lugar. En este nuevo trailer lo vemos también que entrena como controlando el aire, casi se siente como que fuera entrenado como Aang el avatar. Quien lo está entrenando en estas escenas se llama Jiang Nan, un nuevo personaje que no parece tener una contraparte de los cómics. Parece que le está enseñando a Shang-Chi cómo controlar los 10 anillos. Incluso ya hay algunas especulaciones que la mencionan que podría estar relacionado con el dragón. Recordemos que dentro de los cómics Shang-Chi no cuenta con poderes sobrehumanos como tal, pero seguramente este nivel de concentración y de poder de control de las artes marciales le van a dar el toque extra para convertirlo en todo un héroe. Porque esta manipulación del agua también la vimos en su padre, así que es probable que su técnica de artes marciales es quien le proporcione estas habilidades. En el número 13 de datos del trailer de Shang-Chi, algo que los diálogos de la voz en off nos revelan es que Shang-Chi ha entrenado para ser super fuerte, a pesar de que aún no porta los 10 anillos. El mandarín le dice que todos sus hombres no iban a poder derribarlo, otra revelación de que a pesar de ser un héroe sin superpoderes, sus habilidades que ha conseguido con su duro entrenamiento han dado resultado, pero seguramente cuando por fin porte los 10 anillos se va a convertir en un superhéroe, al nivel de cualquiera de los otros Avengers. Nos presentan una historia más de fondo, donde parece que Shang-Chi estará en medio de su padre y de su madre, parece que son dos personas muy diferentes, y esto se refleja más adelante en quien será como persona Shang-Chi, porque parece que lleva consigo dos importantes legados. La isla donde vemos entrenando a Shang-Chi parece estar más vinculado con el legado de su madre, y aquí lo vemos entrenando con ella, parece que lo llevaron a este lugar como para alejarlo de su padre, pero hay una escena más adelante que vemos llegar a su padre y tienen un enfrentamiento. Vemos como el mandarín le lanza sus 10 anillos, así que nos hace pensar que este será el momento en el que él la mata. Ya habíamos visto que Shang-Chi decide cambiarse el nombre y se va a San Francisco, pero eso no le va a impedir a su padre enviar a diferentes asesinos a tratar de encontrarlo y llevarlo de vuelta. Podemos ver más del personaje de Death Dealer, quien constantemente aparece con el mandarín, y por eso tiene sentido que más adelante sea él quien vaya a cazar y llevar de vuelta a Shang-Chi. Con el número 18 en una escena rápida, se ve a Shang-Chi luchando contra uno de los oponentes del torneo a corta distancia en un autobús en movimiento. El oponente barbudo está armado con una espada que parece estar montada en el extremo de su brazo, un lugar de una mano perdida y brilla con energía roja. Este personaje se conoce como Razorfish. Podemos ver mucho más del torneo que se llevará a cabo, y la gran revelación del trailer es que parece que estará participando a Abomination, este personaje que ya se había mencionado que volvería al universo cinematográfico de Marvel y que sería parte de She-Hulk, pero regresará también para esta película. Y en el número 20 lo podemos ver a este antagonista mucho más parecido a sus versiones de los cómics de lo que lo habíamos visto la última vez que apareció en el universo cinematográfico de Marvel en el lejano año 2008. La persona que está luchando con Abominación parece ser un maestro de las artes místicas, por el color de los poderes que utiliza claro está. No necesariamente tiene que ser Wong como muchos han mencionado, podría ser otro maestro de las artes místicas, pero la moneda está en el aire. En estas escenas del torneo desde el trailer anterior, se podía ver una estrella que muchos pensaban que se trataba del escudo del Capitán América. Ahora quizá nos parezca más probable que sea el escudo en madera de Madripoor. Este país podría ser el lugar perfecto para poder tener un torneo de esta naturaleza, además de que todas las luces de neón que ya vimos en la serie de Falcon and the Winter Soldier, da esa sensación de que Madripoor se parece justamente a este lugar. Madripoor es un lugar ficticio de los cómics que es un lugar conocido por ser controlado por el crimen organizado, donde una organización como los Diez Anillos seguramente tiene negocios aquí. Podemos ver una escena donde Shang-Chi está luchando con su papá por el poder de los Diez Anillos, de hecho los vemos como cada uno de ellos parece controlar cinco anillos. Seguramente esta escena es una de las de su encuentro final. Para el número 25 es curioso ver como cada personaje parece tener su color, un color diferente de poderes. Y este tipo de decisiones tienen sentido en Marvel para distinguir a cada personaje, sobre todo en escenas como Avengers Endgame cuando aparecen tantos personajes. Pero también en esta fase 4 desde WandaVision ha hecho que los colores tengan un significado del origen de la magia. Quizá tendremos que poner atención en Shang-Chi para ver si también se justifica de esta manera. Por el momento podemos ver en algunas escenas como el color de la magia del mandarín se puede ver un poco morada, y con esta misma comparación la magia de Agatha en WandaVision, que era una magia que robaba del poder de los demás, era de este color. Definitivamente quien tiene magia morada parece ser más un antagonista, sobre todo porque podría ser que los Diez Anillos funcionen como un suero del super soldado, que se amplifique el poder que ya estaba ahí, como con Red Skull que no tuvo el mismo efecto que con Steve Rogers. Y por fin podemos ver más imágenes del gran dragón, el gran protector, nombre revelado por las figuras de Funko. Definitivamente estas imágenes son increíbles. Y ya en el número 28 se pensaba que el dragón iba a ser Fin Fan Fum, pero parece que es otro completamente diferente, sobre todo porque no se parece nada a las versiones del cómic que vimos en el trailer. Con el dragón y lo que nos muestra en el trailer, parece que está todo relacionado con esta isla, y podría estar conectado a donde el mandarín encontró los Diez Anillos originalmente. Y volvemos a ver más escenas del torneo donde parece que está luchando con su hermana, una de la cual no se ven imágenes de cuando eran niños, pero ambos portan el mismo collar, tal vez un regalo que les fue dado a los dos. Por último aún no entendemos por qué se ven en el trailer varias escenas donde el mandarín está luchando contra estos templos de monjes, porque se ve que sucede en diferentes épocas, además de la clara conexión de su familia con el dragón. El gran protector es el único dragón que hasta el momento hemos visto que aparece. En los cómics todo tiene un significado más cósmico, porque se supone que los Diez Anillos vienen del espacio, pero aún no sabemos el enfoque que el universo cinematográfico de Marvel le está dando a estos poderes, porque parece un estilo más místico que galáctico. Algo que a nuestra opinión es un acierto completamente, porque lo místico no está tan explorado como lo galáctico en el universo cinematográfico de Marvel, así que nos parece una opción muy adecuada. Y bueno, estos fueron los 31 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del segundo trailer de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. De igual manera, si te interesa conocer 25 datos y curiosidades y referencias que no viste del tercer episodio de la serie de Loki, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.